Que sabroso está papá, ay que bueno está mamá, que sabroso y rico el buñuelo que cocina con suelo. Que sabroso está papá, ay que bueno está mamá, que sabroso y rico el buñuelo que cocina con suelo. Consuelo dame el buñuelo que yo te vi cocinar, no lo dejes que se enfríe, que no me puedo aguantar, échame azuquita y que lo quiero saborear. El buñuelo de consuelo hace los dedos chupar, que sabroso está papá, ay que bueno está mamá, que sabroso y rico el buñuelo que cocina con suelo. Que sabroso está papá, ay que bueno está mamá, que sabroso y rico el buñuelo que cocina con suelo. Que sabroso está papá, ay que bueno está mamá, que sabroso y rico el buñuelo que cocina con suelo. Que sabroso está. Que sabroso está papá, ay que bueno está mamá, que sabroso y rico el buñuelo que cocina con suelo. Consuelo, dame el buñuelo negrita. Consuelo, dame el buñuelo negrita. Consuelo, dame el buñuelo negrita.